Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Como debe ser, venimos ahora con el Bochinche. A cargo del ministro del Chisme y la ministra del Bochinche. ¡Eso es loco! ¿Qué le puede? ¡Friando y comiendo! ¿Qué tenemos? ¡Friando y comiendo! Otro no vamos a calentar noticias. Dele. Manolo Ozuna. El día de ayer. El día de ayer. Es politiqueando. Se hizo viral en política. Una situación donde el invitado era, el doctor Urbano. Yo particularmente sigo la página desde hace un tiempo, porque va común con lo que yo creo. ¿Tú le di ahí? Esa es mi línea. No, no, no. El tipo está en la vaina. Ella es la conspiración. El tipo está en la vaina. La única página... Ella no es conspiración. Ella es la conspiración. El tipo está en eso, doctor. No es la vaina. Pero fuera de ese contenido, Manolo Ozuna le hizo la invitación para su programa Politiqueando. Dice él que al principio él te dijo que no, pero que tú le insististe, pero que fue una emboscada. Vamos a escuchar primero que todo. ¿Una emboscada? Perdón, Ivonne, antes que tú pongas lo que tú vayas a poner, ese es el que tú dices que está correcto, ¿verdad? Pero escúchame, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo puedo venir a hablar de berenjenas aquí y que aquí se arme una situación totalmente ajena a la berenjena. Si algo nos hace llevar bien a nosotros es que nosotros no hablamos ni de religión ni de esa vaina. Porque tú supiste, cuando ya hablas de esa vaina yo me prendo. Bueno, yo te respeto a ti y tú me respeto a ti. Exacto. Pero bueno. Bien. Ok. Pero no sufro de vértigo. Mira, por favor. Velo ahí. 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 Señores, porque en la trampa en la que Manolo Ozuna me metió, tú, Manolo Ozuna, que saliste una rata con lo que tú me hiciste, que tome la prueba como me llamaste, y lo primero que te dije yo, le dije yo estoy tranquilo, tranquilo en una villa. No, que fue una entrevista para algo bueno. Y viejito, la entrevista es para algo despectivo en mi contra. No, no, no. Le dije en la otra entrevista, me tiraste mucha curva para quererme encharcar. No, doctor. Esto es para hablar aquí sin maquillaje, tranquilo. Para hablar de todo. Y tenían todo planeado, mi gente. Como veían que yo le pichaba, y le pichaba y le pichaba, por más que querían meterme al medio, comenzó el abogaducho ese que está ahí, que nos vamos a ver a nivel legal, que si tú quieres que yo era un mango bajito, la macate. Ya cuando se acabó la entrevista, comenzó a ofenderme, que yo soy un hediondo, que yo esto, que yo soy un estafador. Y yo le dije, vamos a resolverlo, ven a la trompada, ven. Ven, vuelve a ofender, que te voy a dar una galleta si me vuelve a ofender. Se lo dije. Y agarró de una vez seguridad y le dijo que me metiera un tiro de una vez. ¿Entiendes? Así, porque el tipo ya no encontraba cómo hacer. Querían dañarme a la fuerza. Y como bien que no pudieron, es lo que se paró a ofenderme, para provocarme, eso es lo que él quería. Bueno, mira, eso fue lo que él dijo luego de que saliera de la cabina. De la entrevista que se fue a más. Según él, le ofrecieron un tiro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó dentro de la cabina? Ay, pero le ofrecieron un tiro por por sano. Tenemos la verdad, tenemos los hechos. Minuto a minuto. Estoy en vivo ahora aquí y en el programa de Manolo me acaban de sacar una pistola. Me acaban de sacar una pistola en vivo. Estoy aquí en el programa de Manolo. Me iban a matar con una pistola. Me querían matar aquí en el programa de Manolo. Estoy en vivo, mi gente. Publicen esto ya. En el programa de Manolo, así que mi abogado, todo el mundo activo a esto. Me sobaron una pistola. Y que prueba para que lo buscan en los videos. No me soban la pistola. Mi gente está en vivo. Véalo ahí, Manolo. Me querían matar en el programa de Manolo Zuna. Publicen todo el mundo esto para arriba. Ahí están los leones que me querían matar. Vamos, saquen pistola, mátenme. Querían matarme en este programa, el doctor Urbano. Así que haciendo captura y publicando todo el mundo. Miren a Manolo ahí atrás. Me iban a matar en el programa. Este es Emilio López, el programa. Ok, miren, aquí está el guapo con este señor que quería... Me salvó una pistola junto con su guardaespaldas, no sé quién es. Aquí está, mi gente, en vivo. Publicando todo el mundo esto. Así que lo que sea que pasen, ya ustedes saben lo que sucedió aquí. Estamos en vivo. Vamos, saquen tiras. Bueno, eso fue. Luego de la entrevista, él dice que se le ofreció. En el video anterior, porque el video anterior es un pequeño resumen de un live. De un live que hizo de más de 18 minutos. Ah, pues estaba hasta... Él dice que como que lo estaban insultando y que él le ofreció golpe a Emilio. Entonces ahí es que Emilio le hicieron... Él le ofreció de una pecosa, una galleta. Entonces yo entiendo que una acción causa una reacción. Pero estos dos videos, ambos son del caballero. ¿Cómo se llama él? El doctor urbano. Del doctor urbano. Del doctor urbano. Ambos son del doctor urbano y evidentemente él grabó y dijo lo que estaba a su conveniencia. Claro. Parece que él olvidó que se encontraba en un estudio de grabación y que las cámaras estaban ahí. No, él dice al revés, que las cámaras, él espera que no se borre nada de lo que pasó. Y que el estudio está lleno de cámaras, de seguridad también, como he entendido, ¿verdad? Él la señala y dice que él espera que no se borre nada de lo que pasó en las cámaras. Nadie le abrazó ahí. O sea que... Tenían que abrazarle y decir, todo va a salir bien. Hay que escuchar ahora la otra versión. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, exactamente. Vamos a ver, Manolo, qué fue lo que pasó. Cuéntalo. Usted sabe que... Es el título, Manolo aclara. Yo voy a decir esto, pero yo tengo una teoría confirmada, fruto de reflexión, hace tiempo. Si tú eres escogidista y yo soy liceísta, el liceí le puede ganar al escogido la vida entera y tú por eso no te vas a convertir en liceísta. Vas a seguir siendo escogidista y vas a decir que el liceí no sirve. Él dio su versión. Yo voy a dar la mía. Los que simpatizan por él, van a creer la versión de él. Oye, el que simpatiza por mí, va a creer la versión mía. Ok. O sea, que Ivonne está entre la espada de la pared. No, no, no. Por eso yo aclaré. Espérate, que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy de acuerdo con su contenido, pero no con eso. No, incluso Ivonne hizo lo que no están acostumbrando algunos periodistas que se molestan cuando yo digo esto. Ivonne primero me llamó, que por cierto, debo decir que Isabra también se comunicó conmigo. El abuelo en el grupo también preguntó qué pasa, pasa algo. Inmediatamente se enteraron de la noticia. Incluso Ivonne me dijo, lo puedo utilizar. Y yo le dije que sí. ¿Cómo debe de ser? O sea, ella me lo preguntó a él. Ahora, hizo algo contrario a lo que tú siempre dices, que citó la fuente. Cito la fuente. Fue a la fuente. Fue a la fuente y le pidió permiso a la fuente. Con esto yo quiero decir. Aquí en la fuente somos familia, aquí no se inventan. Sí, no, es verdad, es verdad. Y fueron, mis compañeros fueron muy solidarios conmigo. Y todos, incluso Boli también me escribió anoche tarde, qué pasó, qué sucedió. Cosa que le agradezco a los compañeros por su solidaridad. Yo soy objetivo. Mira que yo juego mucho a que soy doble moral y todo eso de broma. Pero en serio yo soy objetivo. Yo digo, fíjate que yo estoy diciendo, él dio su versión, yo voy a dar la mía. Pero déjame la tuya para después de la paga. Ay, qué rico. Una aclaración de lo sucedido el día de ayer en Politiqueando con el invitado, el doctor Urbano, quien acusa a Manolo y a todo su equipo de hacerle pistola. Claro, y atentar contra su vida. Manolo Zuna tiene la aclaración, la versión de Manolo. Vamos a escuchar la versión de Manolo. Bien. Este, anoche, yo en otras ocasiones había entrevistado, fíjate que yo hice el intro, de que él dio su versión, escuché su versión, y tanto es así que escuché su versión y vi su versión, que en mi canal sale una respuesta que yo le doy donde pongo los dos videos. Ok. Los dos videos que él ha publicado, porque yo no tengo problema, tú estás dando una versión. Claro. Vuelvo y digo, hay un grupo de gente que vive medrando en la oscuridad, con hambre de blasfemar, con hambre de mentir, con hambre de agredirte, que cuando sale algo negativo tuyo, no le interesa la verdad. Eso va. Le interesa aprovechar para agredirte. Así es. Y algunos se están dando vida. Un derecho que tienen. Dios que los juzgue, yo no. Hay un grupo que ha comiado, es verdad. Todo el mundo sabe que cuando... Primero, yo las entrevistas que hago, yo no hago entrevista convencional. Yo hago una entrevista a mi manera. Yo pregunto lo que yo entiendo, a mi forma. Entonces, cuando nosotros creamos el concepto politiciano, no es para ir a hablar de nada para abajo. Es para ir a hablar como no se habla regularmente. Y todo el mundo sabe que todos los invitados que han ido ahí, la entrevista son... Candela. Fuerte. La entrevista ahí no son condicionados. Lo que te dicen es que nosotros no preparamos un escenario para alguien. Es que ahí el que va sabe que vamos a hacer una entrevista, que vamos a chipiar. Tú vas a decir todo lo que tú quieras y nosotros te vamos a preguntar todo lo que entendamos. No es que te llevamos a ridiculizarte. Es que te llevamos a que el estilo de nosotros no es una entrevista complaciente. Donde tú te vas a servir a decir lo que tú quieras. No, 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 no. Tú dirás, bueno, pero con alguna figura ustedes han sido complacientes. Sí, con un chilo ahora fuimos complacientes. Es verdad, es una figura. Por el señority, claro. Respeto, claro. Y cómo íbamos nosotros a fajarnos a discutir con mucho. No, 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 no. Es lógico. O sea, yo soy franco, yo soy honesto. Hay figuras que no. Otra figura no hemos discutido y hacemos una entrevista irreverente. Es verdad. Nosotros hacemos una entrevista irreverente. Por eso, gracias a Dios, politiquiando tan rápido ha ido tomando lugar. Nosotros en menos de dos meses subimos más de 15 mil suscriptores. Sí, vamos muy bien. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Yo había entrevistado al doctor Urbano, lo había entrevistado para su bando y obviamente que él dice que le tiré muchas curvas y muchas retras. Yo siempre pregunto todo. Sí. Ahora, respeto tu opinión. Porque si yo no respetara su opinión, no lo invito de nuevo. Y ahora lo invitamos a politiquiando porque estamos haciendo un especial de entrevistas de Semana Santa que van a salir esta semana. También polémicas entrevistas con pastores. Ya lo invitamos. Como él promueve que él, con medicina natural, él cura el cáncer, el cura el VH, SIDA y el papiloma. Pues nosotros, es interesante tú conocer la versión. La otra cara de la salud. De la salud no convencional. Claro, claro. Y lo invitamos. Yo de verdad hablé con él y lo invité como cualquiera, pero no se preparó el escenario para ridiculizarlo. El que está a favor de él, ni el diablo lo convence de lo contrario. No le hace falta una explicación. Exacto. Yo siempre he dicho, el que te quiere, tú te presentes en Montecristi y él compra la boleta carísima, llena su jipeta con su cuarto, alquila un hotel y va a verte a Montecristi. Porque él te quiere. Claro. Tú le simpatizas. Y el que no te quiere, tú le cantas al oído y te empuja. Y tú le estás cantando gratis al oído y él te empuja. Y te presentas al frente gratis y él no te quiere y él te llama a la policía. Porque para él eso es ruido. Eso pasa. Yo estoy dando mi versión, el que quiera o no quiera creerlo, yo le respeto. Yo estoy diciendo, ¿qué pasó? Le invitamos al doctor Urbano, lo invito yo, como a todo invitado que llevamos, hacemos una entrevista irreverente donde tú dices todo y nosotros te preguntamos todo. Él dice que fue amenazado con armas de fuego. ¿Qué desierto hay en eso? Porque en los videos que él mismo publicó nunca vimos ningún arma en manos de nadie. Todo lo contrario. Ni un tirapó. Ustedes están en una actitud extremadamente pasiva, tú estás en una esquina, tu compañero Emilio está también en el pasillo. Anabel, ¿no se ven los videos? Si hubiese visto pistola y un forcejeo, ¿no? Claro. Mínimo, se genera una situación de pánico. No, porque ahí no tenemos armas de fuego. Usted ve en el video de él, grabado con su cámara. ¿Se ven armas? No, no se ve nada. Se ve la persona que le dice este, me apuntó, se ve esa persona. No está en actitud agresiva ni tiene un arma en la mano. No, él está haciendo, óyeme, es que no quiere entender, te hace loco, no, mentira, no, no, tú manipulaste el video de él. O sea, yo cogí el celular de él y manipulé lo que él estaba grabando. No, él grabó con libertad. Fíjate que no se da el forcejeo y no intentamos en ningún momento quitarle el celular. ¿Por qué es que él no está grabando nada por el video? Ni se le pidió que lo apagara. Y no le pedimos, suelte ese celular, no se va, suéltalo, no grabe. Porque ahí no había nada que él no pudiera grabar. Lo dejamos libre que grabara porque no está pasando nada. O sea, no es cosa de lo que tú estás diciendo y otro lo que no está sucediendo en hechos. Él dice que Emilio mandó a su seguridad a que le diera un tiro. Emilio, mi amor. Entonces, vamos a poner que fuera así. ¿Y por qué iba a mandar a date un tiro? Porque él le dio flores a Emilio. Le regaló flores y a Emilio le dejó la flora. Miren qué pasó. Pasa que él llega ya casi al fin. Todo el mundo sabe que yo le he llamado la atención a Emilio 500 veces porque no deja hablar a la gente. Y que es en serio, que no es personal. Y que yo le he dicho que me he desesperado con Emilio, que no deja hablar a la gente. Se lo he dicho 500 veces. Pero Emilio no deja hablar a la gente. ¿Qué hacemos? Que fuñe. Bien, entonces. Es su estilo. Fíjate y yo soy objetivo. ¿Qué hacemos? En esta ocasión, Emilio lo dejó hablar. ¿Qué cosa? Se cayó Emilio. Esto es lo poco entrevistado. Que Emilio lo dejó hablar. Es que no tenía que hablar. Tanto es así. Emilio peleó con abogado fuerte. Sí. Emilio lo dejó hablar. Y es él que cuando va terminando como la entrevista, como que deja salir como algo que él tenía. Un contenido ahí. Prejuiciado contra Emilio. Intenta descalificar a Emilio como profesional de la abogacía, que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Exacto. O sea, estábamos hablando ahora de medicina alternativa. Se la llevaba. Incluso dice, dice en la entrevista, yo he ganado más cuarto que tú, yo tengo más cuarto que tú. Ah, bueno. Yo creo que yo tengo una gispeta de tres millones. No tenía nada que ver con el tema que estábamos hablando. Y eso para él es un orgullo. Bueno, ay Dios. Y él lo dice en la entrevista. Dios mediante, la van a ver íntegra hasta el final. Exacto. Completa. Y usted ahí saca. Te la van a ver completa. Su conclusión. Él dice que no edite. Al contrario. Sí, sí. Van a ver hasta el crudo. No la vamos a editar. Al revés. Porque no, 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 ni siquiera impedimos que tú grabaras con tu celular. Ni siquiera lo impedimos porque no había nada que enconder de parte de nosotros. O sea, que prácticamente en este caso, esta teoría que él ha hecho de decir en sus redes sociales que fue una emboscada de parte de ustedes, se cae. Entonces, Manolo, una pregunta. Yo me pregunto. Una emboscada. Pero una emboscada para qué? ¿Ustedes van a tomar acción legal en contra del joven? Hasta el momento, no. Me dicen que él, él dijo que va a tomar acción contra nosotros, que vaya a la fiscalía, que nos va a demandar y que por, que nos va a demandar, creo que por tentativa de homicidio o algo así. ¡Ay! Y que a ustedes que no borren lo de la Cámara de Seguridad. No, 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 nada se va a borrar, ni nada. Yo estoy todo lo más tranquilo porque que todos los que él grabó, lo grabó con libertad y otra cosa. Entonces, es él cuando va terminando, se prejuicia. O sea, incluso cuando va terminando la entrevista, él coge el micrófono y profiere algunos insultos contra Emilio. ¡Él! Ok. ¿Ellos se conocían? Yo no sé, yo creo que no, pero él le entró. Se para, paramos supuestamente en la entrevista porque creemos que ya termina. Y él, incluso le dice a Emilio un momento, no, si tal cosa, yo te agarro una pecosa aquí, le dice Emilio. A un hombre que tú lo amenazas con darle una pecosa, o a una mujer, ¿qué tú crees que la persona va a hacer? No, no se pone la defensa. Sí, tú debes darme una tabana. O no se pone la defensa. Yo me la merezco. Aunque él se la merezca, te lo ofrece. O sea, bíblico. Se le sale el barrio a uno. No, pues lógico. O Emilio dice ahora. O proveen. Si tú eres guapo, Emilio. Y eso que Emilio, cosa, pero Emilio se portó muy bien. ¿Qué cosa es? Pero me maldita. Si solamente. Si solamente. Si solamente. Si solamente. Yo a Emilio le pedí disculpas. Manolo. Porque fui que yo lo entrevisté. Fui yo, perdón, que lo invité. Y yo no me imaginé que el doctor Urbano. Tenía. Iba a sumir ese comportamiento. De verdad, yo no me imaginé eso. Si Emilio solamente le dijo, oh, pero ven. Muy bien se comportó. Porque mi abuela siempre decía que el que da primero dado. El que. El que te ofrezca lo falta. Le meto un micrófono. Oigan qué. Cuando él amaga, el seguridad de Emilio dice, ¿qué pasa? Eh, sal. Lo convidó a salir. Claro. Lo convidó a salir. Es lo propio. Lo correcto. Ninguno. Ustedes saben que es un hombre de Dios. Yo no tomo el nombre de Dios en vano. No, claro. En ningún momento ahí se salcó un arma de fuego. Nunca. Increíble. Él no lo apuntó, no sacó alma. En ningún momento. Lo convidó, sí, sal, sal. Sal porque tú tienes una actitud agresiva. Claro. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es el deber de un seguridad? Proteger a la persona que sale. Al que le paga. Al que le pase a Emilio es responsabilidad de él. Exactamente. Eso pasó. Ahora, yo me imagino un grupo que simpatiza con el doctor Urbano. Claro, claro. Y yo simpatizaba por él. Él parece que ahora no simpatiza por mí. No creo que era menos simpatizaba. ¿Qué está diciendo ahora? Es que por usted, Manolo se está invitando a esa historia. No hay problema. Vas a ver la entrevista. Y otros dirán, eso es Viu. Pero ¿quién está generándolo Viu? Fue él. Porque si la entrevista termina ahí y él se va, queda ahí. Hoy no tuviéramos la entrevista. Todavía de verdad le saquen armas. Si nadie se entera, o sea, si él no lo saca al aire. Es por él que la gente se ha enterado de lo que pasó internamente. Entonces, Dios mediante. Porque tú ni a nosotros no dijiste nada. Yo me dijiste al revés. Yo no dije, pero él fue que sacó los light y todo eso. ¿Cuándo sale? Dios mediante esta noche. Ay. Esta noche a las 7 de la noche. Encaíble. Usted verá la entrevista completa. Sin editar. Sin editar. Porque yo incluso le dije al personal, no paren de grabar. Hasta que esto termine. Y ustedes la verán sin editar. Claro, la van a ver sin editar hasta donde se pudo seguir grabando. Bueno, pues hay un momento que lógicamente el personal pensó, ah, no aguántate. Ah, no aguántate, vamos. Si aquí se almuerde el perro, se dejó de grabar. Pero no se editó. Hicieron un Ibón con el temblor. Exactamente. Hubo un momento que se hizo un Ibón. Claro. Bueno, anoche, no, esta mañana como a las 6 de la mañana, me llamó la mamá de Anabel que me dijo que ya no ha llegado porque todavía está corriendo. ¡Ah! Ay, Dios. ¿Cuándo? 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 Y se desmarchó. No, pero si el tipo estaba hablando de arma de fuego, imagínate. Obviamente. Pero, fíjate una cosa. Hay personas que en los medios no les permiten ver lo que está pasando, sino que solamente escuchan. Y todo el personal técnico que trabaja con nosotros estaba ahí y es un testigo. Ay, no hubo arma por el palco. Incluso las personas que él hace aparecer, ¿no? En el video es un pastor, el hermano de Amelia Alcántara, que estaba invitado, una joven que andaba, y una joven que andaba con él, incluso. Y la joven fue y me pidió disculpas. Ah. Dijo, no, miren, él no es así, ustedes lo saben. La joven. Ella sabe. La joven dijo, él nervioso, él nervioso, dijo la joven. Ya sabes. Bueno. Los nervios nerviosos. Yo no, 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 vamos a irnos por ahí para que después nos digan, se burlaron, porque todos escogen nada más ese pedacito. Así es verdad. ¡Lo cogeron para burlarse! ¡Míralo ahí, ya querían burlar! El que quiere joder, ustedes saben, se se agarra de lo que sea. Ah, no. Yo entornude, dice. Así agarra de lo que sea. No, oye, todo lo que hemos dicho. Nada más dice ese pedacito que hicimos esa broma y dice, ¡míralo ahí, se estaban burlando de él! Oye, oígame bien, nunca lo invitamos para burlarnos de él. Siempre yo he sido honesto en decir, mis entrevistas no son entrevistas normales. Yo entrevisto a mi manera, porque yo no soy entrevistador, yo pregunto. Y gracias a Dios, gracias a Dios, el incidente no pasó a mayores, no habían armas de fuego, no hubo heridos, y todo está bien dentro de lo que cabe. Sí, gracias a Dios, no pasó nada. No pasó nada y esperamos en Dios, esperamos en Dios que todo se aclare y que el doctor incluso, si él quiere, después pueda volver como invitado. Ah, ya, ah, porque ustedes cogen que usted cogen. No, 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 en función de que. De derecho a reflejo. Es que yo no salgo, de derecho a reflejo, porque es que no pasó lo que él dijo de Boca. Pero derecho a qué reflejo, no. Hacete el Guterlán, ¿eh? No, 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 lo aclaro, porque algunos pueden pensar que fue Paucaviu, no, no, no. Porque en esta guerra. El escándalo no lo hicimos nosotros. En esta guerra de los... Lo hizo él, y yo lo que estoy es reaccionando. A lo que él hizo. A lo que él hizo. Mira, perdón, pero que tú hablabas de que no se burlen de él, de que la actitud... Yo quiero primero que veamos este video. Ajá. Esto es un pedacito de una publicación de la que él hace en su cuenta de Instagram, dando una receta cualquiera de la que él da. Pero yo quiero que veamos esto y ustedes lo van a analizar. Persona invasora. Lo primero que le voy a decir antes de publicarle esto es que todas las plantas que voy a mencionar ustedes las buscan por internet. Nadie me escriba para preguntarme eso. Espero que me respeten esto. Como tú estás viendo este video antes de yo dar la receta, cuando vengas a preguntarme por eso, te voy a ver como una persona invasora, como alguien que quiere dañar mi privacidad. Y te vamos a bloquear con amor. Mira, ahí vemos claramente. Él está dando es una simple receta donde va a comenzar, incluso ahí todavía no había empezado, de hierbas para hacer un té. Sí. Whatever. Lo primero que le está advirtiendo es que el que le pregunta que dónde puede conseguir las plantas, que lo va a bloquear porque está invadiendo su... Pero yo creo que eso... Dije que él dice con amor. Con amor. Lo voy a bloquear con amor. Con amor. Pero yo creo que... El que dice la gente, mira, hierbas rompes al agua y con canela. Mira, yo creo... Dicen que es el rompes al agua. No está yendo mucho como a la defensiva antes de, como que eso demuestra una actitud como de persecución, de que... O sea, no sé si tú me entiendes. Si te voy a decir algo, no tengo por qué me resaltar antes de desbloquearte. Necesitamos estar más pendientes de la salud mental del pueblo dominicano. Yo no lo acuso de salud mental. Yo no lo... No, porque eso no es una acusación. Yo no lo acusación. No, no. Es que eso es una condición que cualquiera puede presentar. No. Recuerda que hay un hambre de agresión. Hay un hambre de impresión. Yo no entiendo. Hay un grupo de gente que está... Que quiere que tú te equivoques. Sí. Es que son felices cuando tú te equivoques. Para ellos, les voy a marchar. Vamos a echarle a Isaura. Se burlaron. Vamos a echarle al mañanero. Sí, es verdad. Entonces, yo por eso me cuido un poco. Digo la verdad de lo que... Mi verdad. Y vuelvo y digo... Claro, claro. Usted ve el video de esta noche. Usted ve la entrevista. Y usted dice... Incluso ahora mismo ya el video en nuestro canal está... De la respuesta que yo doy. Me pongo los videos de él. Y todo eso. Y porque... La gente está a un nivel tal que tú pones un mensaje de Dios. Y aparece un satánico que te pone una desgracia. Ese de que hijo de Dios y tal cosa. Señores, pero mira. Yo esta mañana le meté la malla a uno. Tengo que borrar el comentario. Hay gente que Dios debe cerrarle la cuenta. Sí. Porque está cogiendo el nombre de Dios en vano. Una gente que habla de Dios no puede. Porque tú no simpatices con una religión X. Eso es cierto. Agredir a alguien que pone una pública... Bueno, comenzó el miércoles de Ramos. Eso es satana. No, satana. Eres tú que está hablando de satana. Yo no soy católica. Porque el que es de Dios habla de amor a Dios. Dios promueve a Dios. No a satana. Manolo, tuve que comentarle la malla a uno y borré el comentario esta mañana. Debo agradecer, antes de hacer el comentario, a Manolay. Ayer, el canal de YouTube del Mañanero fue hackeado. Los tres canales. El de Humor Mañanero, el de Mañanero como Canal Madre y el de Mañanero Sports. Y Manolay es la primera persona que por lo menos a mí me llama. Sí, me escribió. Me llamó. Mira, hackean el canal. Manolay de nosotros. De nosotros. Entonces Manolay hace el post en su cuenta de Instagram quejándose. Escónchale, qué mal que le hackearon el canal de YouTube a los muchachos. Y pone un hijo de su madre que debió no nacer. Dios me perdone. Ay, Dios. Está bueno que le pase tanto que joden. ¿Qué joden a quién? Que lo fuñemos ahí, ¿verdad? ¿Qué jodemos a quién? Que vamos a su casa y lo molestamos y lo fastidiamos. Pero, pero, o sea, el que nunca ha logrado nada está ocioso. Por eso que conmigo no va nada. Se recuperó a las horas. Se puede volver loco, tirando y puñendo. Y a mí nada. No, y agradecer a Marciano Tex, a José Antonio Zelda, a Boli, que se fajaron ayer los tres. Y el canal se pudo recuperar inmediatamente. No hubo pérdidas. Los videos se pusieron privados y ya está todo disponible en nuestro canal. No, nada. Pero lo que sigue, todavía sigue esta novela. Cogiendo fuerza. Y cogiendo fuerza. O sea, ahora hay que poner dos mujeres y un camino. ¡Toc, tú eres un camino! Y el camino es largo y tedioso. Sí, porque él pide a tu millón de pesos. ¡A ese nivel! Va por dos, va por dos. Va por los millones. En este caso, la Mami Jordan hizo una publicación de una fotografía. Que es como un capture de un video. Que ella estaba con un perrito. Y atrás le montan mal montado. A Toxicro. Lo digo yo, le montan mal montado. Porque, señores, una de las cosas que yo hago es trabajar. Y lamentablemente el caso. Está muy mal montado. El bracito de Toxicro. No, pero perdón. En cronología, en orden cronológico. Hay que decir lo que primero. Sí, no, no, no. Ya tiró. El reto que le tiró primero, Toxicro. Toxicro, sí. Que ella subió eso. Lo tenemos. Vuelvelo a empezar, por favor. Vuelvelo a empezar. Este fue después. Mira, Mami. Esto está fácil. Hay un milloncito. Son tuyos. Si tú subes un video. El que tú dices. El que tú dices que tú tienes. Que yo salgo. O como tú seas. Son tuyos, Mami. Mi chula. Si lo subes. Súbelo cuando tú quieras. Tú no querrás. Yo estoy mentiendo. Tú sabes por qué yo no me diría hacia ti. Porque en realidad. Yo soy un tigre. Que se respete. Yo con mujeres. No tengo temas. Pero tú no lo amas. Para mí tú le quieres una retrena. Y. Ahora tú quieres ver como yo soy. Porque yo soy de verdad. Porque yo soy un tigre. Tú sabes que pasa. Que una de las cosas. Que la Mami Jordan acusa. Que es que cuando ella estuvo presa. O sea le quitaron un iPhone blanco. Excusa. Excusa. Una de las excusas. Ahora. Ahora ella dio cuenta. Ella se acordó ahora. Ella se acordó ahora. Que el teléfono donde estaban los videos. Fue el teléfono que le dejaron preso. Que le dejaron preso. Y ella acusa. A que quizás. Él y su abogado. Han movido las teclas. Para que no le devuelvan el teléfono. Y de devolverle el teléfono. O sea se lo van a devolver vacío. Y ella dice. A la misma fiscalía. Que revise que hay tanto. Ella dice. Ella dijo que Tossi Crow. Fue a la fiscalía. Y compró el teléfono. Sí. Que él fue. Véndame ese teléfono. Ella. Ella. Ella acusa todo eso. Ahora bien. ¿Qué pasa? Ay. Lamentablemente el caso. Y la gente que. Tú sabes que esto es pan y circo. Y le gusta a todo el mundo. Claro. Pero esto es algo que se va allá. Que la acera la intimidad. De. De. De ellos tres. ¿Por qué? Porque también le han sacado el pasquín. A la insuperable. De cuando eran amigas. Eran amigas. Ella y la mamá y Jordana. Incluso ella una vez hizo un en vivo. Diciendo. Ya yo le aconsejo a ella. Que no salga desnuda. Que se o qué. Que se o cuantos. ¿Ven cómo ha cambiado? Entonces. Aquí está pasando. En este triángulo. No amoroso. No. No amoroso. Claro. En este triángulo. No amoroso. Pero sí peligroso. Porque. La mamillo le han soltado cosas. Que le acera mucho. La intimidad de la familia. De toxic. ¿Quién miente para ti? Ay. No muchacho. ¿Y quién va a mentir? ¿Quién? ¿A quién te lo puede creer del otro? No dime tú. Yo le creo a toxic. Yo le creo a toxic. Yo le creo a toxic. Tú no le creas a toxic. Yo sí. Yo le creo a toxic. Hablador. Tú no le crees. Y tú sabes que. El que no le crea a toxic. No. Pérate. El que no le crea a toxic. Yo lo que creo. Yo le creo a toxic. Mi hermano. Y el toxic lo demostró. Enrique Caonabo. Aquí hay un millón. Enrique. Enrique Mesa. Enrique Caonabo Mesa. Mi hermano. Ay Enrique. Y mi hermana la insuperable. Indira. 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 Que el papá. Quería ponerle Scania. Scania. ¿Se llama su hija? Sí. Ella le puso a la hija Scania. Pero le puso a Indira. Dos. Dos. Dos personas. A las que yo aprecio y valoro. Yo lo que creo. Una preguntita. Va en ese mismo orden. De lo que están diciendo los muchachos. Sobre a quién le creen. Y yo lo que creo es. Que hay pleitos. Que hasta echándolo y ganándolo. Se pierden. Sí. Entonces no todos los pleitos. Se pueden echar. Bueno. Mira. La cosa está tan fuerte. Que me da. Me da mucha pena. Y atención Indira. Y Enrique. Me da mucha pena. Que a nivel internacional. El. O sea. La insuperable. Sea noticia en las cadenas internacionales. Por esta trifulca. O sea. Telemundo Univisión. Se han hecho eco. De ese video. La insuperable retirando la botella. El corte de la placa. Sí. Y como dice. Como dice Isaura. O sea. Ese pleito. Señores. A quien no le conviene el pleito. Lamentablemente. Es a Indira. Claro. Que es la figura. Y al mismo Toxicrow. O sea. Señores. Dejen que los perros ladren. Ladren y ladren. Ustedes no suelten su ambas. Ahora mi pregunta es. Perdón. José. Mi pregunta es. Vamos a poner el escenario de que la mami Jordan está diciendo la verdad. Vamos a poner el escenario de que en algún momento yo tuviera un relaciones. Whatever. ¿Cuál es el azare que ella tiene? Ella está enamorada de él. No es de ahora el asunto. Ella quiere que se dejen Indira. En broma. En broma. En broma. En broma. En broma. Ay Dios mío. Cuidado Manolo. Ay Dios mío. Cuidado Manolo. Te he asustado. El celular apareció. Ay. Ay. ¿El de la mami? El de la mami Jordan. El blanco. ¿Y dónde está? Me dijeron quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? No. La persona me pidió que no dijera quién. No lo dice. Ah ok 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 ok. Nunca la fuente. ¿Y están los videos? Ay no me diga que hay videos Manolo. No. Ay no me diga que se va a combinar lo de los perros. Yo lo que digo es atención Wason Brazoban. Ay no. Tú la estás viendo haciendo tollo a la mami Jordan. Después no salga a defenderla. Ay me interesaba el video. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno. Ay Dios mío. Ahora una pregunta. Muchachos. En los años que estemos viendo a la pareja de Insupereble y Toxicro se han vendido como una pareja íntimamente como abierta. No te metas ahí. 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 Pero no te reo. 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 No te reo la amistad de Jessica. Pero era por eso. Ah. Ah por eso. Por eso. Ahora lo que sí puedo decir que se ha vendido como una pareja que sus problemas personales nunca lo han ventilado. Ay creerlo. Eso sí. A nivel de redes. Nunca. Eso sí. O sea la Insupereble y Toxicro nunca han tenido ni que problemas personales ventilados en redes sociales. Ah no. Eso no. Eso no me refiero. Porque son muy pasionales ellos. Es que ellos han hecho dos sintabús sabrosos. Pero es que antes del sintabú en el mismo Dando Candela yo una vez habló que cualquier cosa si su esposo se le antoja un pequeño trío o algo así. No pero no señores no. Pero en el video del millón de pesos él dice ven yo te doy un millón y la insugraba. Ah si él lo dijo. Y la insugraba. Y la insugraba. El bollerismo a nivel de Dios. Yo le traigo a Toxicro. Señores hasta aquí. Digo seguimos con el mañanero. Ay Dios mío. No estoy nerviosa con ese video. ¡SUSCRIBETE!